La Escuela Profesional de Alma María García de Alcazar de San Juan celebraba la cuarta gala de la danza para conmemorar el Día Internacional de la Danza. El 29 de abril en concreto se celebra el Día Internacional de la Danza y llevamos cuatro años haciendo una gala aquí en el auditorio. Un año estuvo ahí interrumpido por la pandemia y este año ya lo retomamos el año pasado y este año volvemos a hacerlo. Se pusieron en escena más de 30 coreografías, todas ellas galardonadas con distintos premios y menciones en diferentes concursos y certámenes de danza de carácter nacional. Ya que han sido representadas fuera de la localidad, nos gusta hacerlas aquí en Alcazar para que familiares y amigos que no se han podido desplazar con nosotros hacia los sitios donde hemos ido puedan disfrutar también de estas coreografías. La gala tiene carácter benéfico ya que la recaudación se destina a la Asociación Española contra el Cáncer y a Animal Cazar. Las entradas, igual que el año pasado, van íntegramente, todo el dinero que se saque de la entrada va para Animal Cazar y para la Asociación Española contra el Cáncer. Nosotros tenemos que dar las gracias porque cada vez que ha hecho un evento siempre ha contado con la Asociación Española contra el Cáncer y parte de los beneficios que les puede quedar nos lo donan, con lo cual para mí es un doble gracias que le quiero dar, primero por la cultura y por lo que hace con las niñas y mujeres y hombres o jovencitos de este pueblo y segundo por lo voluntario del dinero hacia una asociación como es la nuestra, Sociosanitaria. Nosotros todo, 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 todo es por donaciones, es donaciones de comida y el único coste que tenemos es el coste veterinario, que es muy grande siempre. Entonces muchísimas gracias a Alma y encantadas. Ella lo ha organizado todo, lo ha preparado todo y solo nos ha llamado y nos ha invitado, así que no tiene precio. Y así un total de 100 personas actuaban en el Teatro Emilio Gavira en grupos organizados por edades y niveles, consiguiendo que se pudiera disfrutar de un gran espectáculo.